www.epoca.org www.epoca.org Oye, queron ustedes, llegaron los Bonipakes. Ya te lo llevas? No, todavía. Compras lo que tú quieras, comiese. Aprovecha 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 Vemos los fallos, trito. Porque lo de detrás de la cámara no se hace lo bonito, nada más. También se hace recogiendo el dinero. No lo paso yo fotógrafo. Así piensa la gente que uno lo recoge cuando está de este lado. Mándame cien. Se piensa que uno se lo está robando esos cuantos. Mándame cien. Toma un, toma, toma. No, 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 no. No, 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 no. Mientras mi cuenta yo le voy sumándose. No me hable de dinero. De dinero. De dinero. De dinero. Te duele. Te duele. Te duele. Te duele. Te duele. ¿Qué te pasa? Párate, está loco Vamos, poniéndola desde el principio Diablo, loco, ¿qué flow tienes tú? Vamos, ese es el blanco, sacaste de los bolsillos Sí, te lo sacaste Es Mike ¿Qué? A ver, ponte la llave Párate ahí mamá ¿Me ves bien ahí? No aguanta la llave, me suena bien Suena bien Me voy a poner bien cómodo Ah, sí, mira, ahí está bien Pon en el suelo, ve Pon en el suelo, ve Es más claro Yo no soy un capote de porquería Me gusta, eh Es lo mejor ahí, eh Toma, pero volteate para acá mamá Dale, para verte las caras, para ver si lo suena Poco una, eh No fuimos, no fuimos ahí Tira el dinero, tíralo Tira el dinero pa' arriba Aquí está el futuro de nosotros, mano Y me involucramos Tira el dinero aquí Cuenta de banco ya no tiene fin No Estoy sumando celos No me hable de dinero 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 Golpita, cuero y dinero Por eso en mi casa yo tengo un cajero Somos millonarios costando dinero Enfoca a los bancos, me llamo a ti Tengo un flow que parezco capo A tu jeba soy quien la maltrato Muchos hablan de mi, pero no hago caso Por eso progreso y no estoy en atraso No creo en mujeres, ni en panapasos No creo en lambones que quieran mis cuartos Sigan jugando Te están perdiendo y nosotros ganando Nosotros ganamos Tiro el dinero pa' arriba y salmo un motín La flow, caíme el maletín Mi cuenta de banco ya no tiene fin Más estudio La flow, caíme el maletín Bajo el mejor Amén Veneré